Son las 7.32 minutos, martes de fusión, aquí en el ritmo de la mañana, martes de unir estos dos países en una sola isla. ¿Cómo sería el pasaporte? No, yo me imagino que sería con, no sé, hay que definir el escudo, porque como la bandera dominicana es una copia del haitiano, no hay un gran problema con el escudo y la bandera y esas cosas. Le ponemos par de cositas. Lo que sí yo sé es que el pasaporte no puede ser el haitiano porque es muy feo. Yo me encontré con unos haitianos que venían de regreso para Puerto Príncipe en el aeropuerto de Miami, de Miami, en la, en el Fort Lauderdale. Ellos viajan por JetBlue. JetBlue viaja directo a Puerto Príncipe. Y American desde el International. Ya, pero. De Miami International. Qué bueno. Eduardo. El martes, el próximo pasado, estuvimos, bueno, nos mandaron, nos mandaron uno bien, pero que era, atención pobre, usted cuando va al supermercado fino a comprar lo de la cena navideña. Sí, sí, sí. Usted que va a ir por primera vez a un Nacional, a un Bravo, a un Sirena Market. Un Super Fresh. Sí, está muy bien. Un Super Fresh. Sirena Market. Están poniendo uno nuevo ahí. Yo no he ido a los Sirena Market todavía. ¿Era López de Vega? Sirena Market. Yo no he ido, no me llama. Usted que estaba siempre de supercolmado y de titos, de titos completos, una vaina así. Que nos dijeron, el otro día nos dijeron mucho. Pero ahora vas para un supermercado. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo lo que le digo al pobre, no se encuentre caro de que paga por jamón, el jamón glaseado este que se pone en el hogar. Lo primero es que el pobre no conoce eso. No. Él va a enterarse después de la cena que se pone jamón glaseado. Jamón glaseado. Y le va a explicar ahí. Ya. Para el año que viene lo pone en lista. Lo pone en lista. Y no, y tú sabes que eso no se compra. Eso se compra hecho, pero yo lo que sé es hacerlo. Lo están vendiendo allá. Lo están vendiendo, sí. Viene hasta con los pedazos de piñón. Lo he visto. Pre-cocido. Y tú nada más, solo tienes que ponerlo en el horno. Oye, te voy a comprar una cosa. Nada más tienes que ponerlo en el horno y ponerle su clavo dulce y su cosa. No. Exactamente. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso no me gusta. Atención pobre, en los supermercados normales, no se andan detallando di que el arroz, di que dame 10 libros. No, 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 no. Vienen todo enfundado, ¿no? No venga tú di que a pedir. Dame 5 pesos de arroz. Exacto. Usted que viene, no, 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 porque en los supermercados del barrio tú puedes comprar el arroz a granel. Exactamente. Detallado. Con una funda. Te lo pesan. Y empieza, suah. Y te lo pesan. Suah. Lo amarra. Sí. No, mi amor, eso no se usa. No se usa. No, mi amor. Atención pobre, usted que va por primera vez a un supermercado fina. Si vas a comprar un ponche, ten en cuenta que vas a tener que hacer un ejercicio de búsqueda casi como el de Indiana Jones. Ya lo sabe. Para encontrar del que tú acostumbras a beber. El mejor. Complicado. El mejor. Dilo el nombre. El mejor ponche. Del que tú acostumbras a beber. El mejor ponche es. Tu grado de pobreza es directamente proporcional al tipo de ponche que tú bebes. Buenos días. Dale. Ah, te se cayó. Buenos días. Atención pobre. Tu primera cena navideña comprando en un supermercado clase media alta. Atención pobre. Atención pobre. Usted que va a comprar manzanas y uvas. Recuerden que es bueno comprar a Yacipa. Yacipa que viene de 3, 3, 3, 3. Sí, claro. Es mejor. No lo empiezo a comprar detallada que creo que te sale más caro. Pero mal. Vámonos, buenos días. ¿Qué es eso? Vámonos, qué tal. Buenos días. Se cayeron, se cayeron. Se cayeron todas. Otra vez se cayeron. Iba, voy por todos lados. 5, 3, 1, 96, 50. Atención pobre. Usted que va por primera vez a un supermercado fino. Por favor, no cuelguen. Aló. Buenos días. Dale. Atención pobre. Esas muestras que dan es para degustar. Es una sola. Ah, no. Yo me topo con una doña que se estaba desayunando en el Price Mall de San Isidro. Ay, Dios mío. Así no. Es una. Si te gusta, tú compra. Sí, full. Increíblemente, Vinsanity. No todo el mundo es el pequeño círculo que te rodea a ti. Gracias. No quería decirlo. Buenos días. Dale. Tenía que decírselo. Buenos días. Dale. Cuando te encuentres al primo empacando, no empieces a hacerle coro de que dime la pámpara. ¡Primo! Coño, ustedes tienen primos que trabajan de empacadores. No estoy diciendo nada en contra de los empacadores, pero si ya usted subió de categoría, arrate la familia con usted. No, pero hasta tú. Póngalo de supervisor ahí en el. De chofer. De vaina en el edificio. Es difícil. ¿El qué? ¿Tú tienes primo pobre? No, arratá, arratá a toda la familia entera. Pues ya tú tienes los hermanos. Ya usted está robando en el gobierno. Ya usted tiene un buen capital que lo ha hecho en base a compras amañadas en la oficina que usted trabaja como gerente de compras. Ya. Y ya vive en una torre. Arrate la familia. No, pero que los primos ya es una coleta muy larga, viste. No, pero uno agarra, lo pone a cuidar la finca. Atención pobre, tienes que ir leyendo bien los pasillos, que es la primera vez tuya, para que no te vayas a confundir con la galletita y que perro en el pasillo donde están las cosas de los animales. Y empiezas a cometer, estas son americanas. Se pueden comer. Se pueden comer. Pero malas. Buenos días. Buenas. 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 Se acabó el día. No digas, por favor, pobretón. Dame diez de patrón de oro y cinco de mantequilla. ¿Qué es patrón? Ah, patrón de oro, un queso, ¿verdad? El queso del señor Ángel Vaina. No, no sé quién Ángel Vaina, ¿no? Ángel, Ángelo de Brech. Rondón. Rondón. ¿Ese es el queso de Rondón? De él, sí. Rondón, ah, pues Rondón tiene un queso grande. ¿Qué queso? ¿Qué queso, Rondón? Tanto maldecía a Rondón que esté comiéndoselo en el desayuno todos los días. Y esté comiéndose el queso. Haciéndolo más rico. Normal. Buenos días. Dale. Atención, pobre. Dale. Y luego, no fue que se acabaron las fondas del supermercado, mi amor. Es que se usa, que tú tienes que comprar una fonda para recibir. De reusarle. Claro, claro. Y eso no es un pollo que le echaron agua. Eso es un pavo, mi amor. No es un pollo. Ni agua. O no es un pollo mojado. Porque el pan crece cuando se moja. Tú sabes que en la cena del 24 hay algo que yo nos recomiendo y es importante que usted lo sepa. En el supermercado usted puede ir al área de carne y solicitar una pierna. Sí. Exactamente. No se lleve la congelada que está ahí porque déjeme decirle algo. Pero el diablo se lo va a llevar a usted esperando que se le congele. Nada más que se le congele. Y echándole, y haciendole un agua de maría cada rato. No, no, no. 10 horas, 12 horas. Entrando la puñalada a esa pobre pierna para meterle el sazón con los dedos. El sazón con ese orégano. Ay. Fue. Y está esa suña después del 24 a la 9 de la noche que nada más es un solo sazón. Sí, porque yo no sé por qué que la gente pobre siempre tiene la suña llena de sazón el día de la cena. Yo no sé qué vaina es. ¿Cómo que sazonan? Tú lo ves así y tú le ves y esa suña aprieta y eso es orégano. Ay, Dios mío, ¿qué haces? Y este bajo a pilón en la mano. Ay, este es orégano. Buenos días. Buen día, chicos. Dale, hola. Atención, pobre. Para que te evites de estar peleando por esos 2 y 3 pesos, paga con una tarjeta y así te evitas el cambio de esta tarjeta. Sí. Atención, pobre. Cuando usted vaya a pagar, chequee bien, porque hay una de las cajas, o creo que dos en algunos, que dicen 10 artículos menos. No te empieces a pelear que aquí no hay nadie y que te quiere meter ahí con un carrito lleno. Esa es la eterna batalla aquí en los supermercados. Atención, pobre. Por favor, el bono gas, el bono luz, el bono comida, por favor, no me lo lleve al Nacional porque te le van a dar un rebotón. Sí, pero hay unos supermercados que lo reciben. Algunos, pero no. Hay unos, pero están en los lugares que mandan. Exacto. Eso mismo tú sabes. Lo de gama baja. No me lo lleve ni al Bravo, ni al Nacional, ni a Superfresh. Son gama media. Son gama media. Puf, bono amor. Gama media. Atención, pobre. Cuando tú termines de pagar que te van a llevar la compra al vehículo, tranquilo, que el empacador no se va a llevar la compra en el carrito corriendo. Ay, sí. Lo llevan agarrado y de todo, de los jeans, como que es un preso. Buenos días, 741. Estamos hablando a ti, pobre, que vas por primera vez en esta Navidad, hacer tu compra navideña en un supermercado a donde la gente, la gente se baña para ir. Y no va en tuvi. Déjame decirte algo. Se nos olvidó ahorita que la manzana, no se compran de que seis manzanas, si tú vas a hacer una. Tú pides una caja de manzanas. Exacto. Rojas. Rojas. Y una caja verde. Sí. Una caja. Es verdad. Yo te lo digo, tengo amigos que la compran por... Y después andas repartiendo. Lleva tu la manzana, hombre. Qué asco. Ya, te la pongo a mía de manzana y de uvas. A mí me gustan las uvas sin semillas. Y caja de la vete. Mira, me gustan las de semillas, pero las sin semillas ahora como que me están gustando. Sin semillas, dice mi hijo. A él le fascina eso también, sin semillas. Yo me la como con semillas para quedarme chupándole la semilla a la uva. Qué bueno. Qué lindo el vuelto. Ahí se lo paga y yo juego con la semilla. Tú sabes, como con un agrito chupándole la semilla. Qué. Oh, wow. Sacándole el tueto a la semilla. Buenos días. Atención, pobre. Dale. Como tú, es tu primera vez al supermercado. No llenes el carrito para después estar en la caja sacando artículos. Porque no... Recuerda que este pobre no es un pobre pobre. Este pobre es un pobre que tiene dinero. Lo que pasa es que lo que no tiene es cultura. Un pobre nuevo rico. Un pobre nuevo rico. Exactamente. Que es de lo que esto trata. Porque este segmento no trata de pobres desarrapados con la pata por el suelo que intentan acercarse al mundo de las clases más perfumadas y educadas de esta sociedad. No en absoluto. Hablamos de ese pobre que ha tenido movilidad social y ha venido como la mosca a meterse en este mundo y no entiende cuáles son las dinámicas de la sociedad. La semilla y alta. Que vuelan como la cucaracha sin rumbo. De ese que todavía lleva el pobre por dentro, pero que solamente tiene dinero. Sí. Más nada. Dale mention. No tiene más nada. Todos tenemos un amigo que encaja en el perfil. Uno no. Varios. Yo no. Atención, pobre. Vida presumida. Claro, tú tienes muchos. Tú que tienes dinero, yo sé que te va a dar frío. Ay, sí, llévate un abriguito. No vaya en camisilla. No, no. Al supermercado que se ve muy feo, en camisilla y en jean roto corto. No. Y una chancleta. En uno ni son. Ni son cortos ni son largos. Déjame al súper, al favor. Y ahí están muriéndose de frío. Hay súper que tienen un abriguito frío del coño. Sí. Bueno, es entendible. Esos productos que mantenerlo lo más frego posible. Hay muchas veces que la temperatura es muy alta, también la descomponen y eso. Ese nacional de rollo hondo, señores, opítese ahí, de ese estudio. Está bonito ese ahora. Atención, pobre. Yo no sé por qué le cambiaron la dirección ahora a las góndolas, pero no se pierde ahí. Sí, se pierde, pero está bien. Atención, pobre. Los conflés que hay tienen azúcar ya, no es de lo que tú comprabas antes, que después le echaba azúcar. Que tú ibas al colmado y decías, dame cinco de conflés. ¿Y después tú le echabas azúcar? Ah, no. ¿Todavía venden? Claro, claro. Lo ponen en una caja. En un cubo transparente. Sí. Atención, pobre, me escriben por aquí. No lleve al policía, o sea, al chofer, a que te lleve el carrito, mi amor, así no. Por favor, sí, que andan los indignazis por ahí, para tomar fotos. Eso se ve muy feo. Que yo me encontré, yo creí que es una mentira, yo me encontré con varias señoras, con los policías, en ponerle los carritos, en un supermercado de aquí, del centro de la ciudad. Claro, claro que sí. Déjelo en el... ¿Tú sabes que ese hombre había pasado centro, había aguantado vaina, para después empujar el carrito a la mujer de un jefe? No, y que le pide, le pide, doña, después lo metese. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, chileno de nuevo. ¿Qué tal? Dale, dale. Oye, atención, pobre, usted cuando vaya al supermercado y llene su carro, no pase por la caja, se dice Express, de 10, diciendo, no, pero que está vacía, yo puedo pasar por aquí. Sí, full. Yo he tenido esa batalla decenas de veces. En verdad. Y la señora que tú vas a pagar tu cuenta y la gente te mete la ante, dice, yo no me voy a pagar dos, le dije yo a una vieja, porque esa es una nueva rica, porque una señora educada, que sea de Naco, que haya vivido 40 años en Naco, fundadora del sector, no hace eso. No hace eso, tiene educación. Dice, ay, que yo no me voy a pagar dos cosas, pero se dice permiso, pedazo de imbécil. Ah, no, pero yo se lo digo a la gente. Pedazo de caballo, usted no es porque, porque usted cree que tiene dos cosas y yo tengo más que usted, no significa que usted tiene que pasar primero que yo. Yo hice un turno y estoy agotando mi turno y se lo sé de usted que tiene dos cosas y a mí me sale del forro de aquello. Yo siempre digo que sí, pero usted puede pedir. Si me lo piden con educación, yo la dejo pasar. Si no, no, yo estoy rápido. A mí mi tiempo, a mí eso no me quita. A mí lo que me encojona es que se me metan adelante. A mí, bueno, a mí hubo una doña que me fue adelante y yo, doña, usted sabe que yo estoy en la fila, ¿verdad? Ah, que yo tengo uno y yo, yo tengo más tiempo que usted aquí. Usted ve esa compra, cuando yo la pase, usted va a pasar. A mí no se me metan adelante nunca, en ningún sitio. Donde ustedes me vean, no se me pegan adelante. Pues no sé, ustedes saben que hay una caja express. Bueno, pero venga la mía, no venga la mía. Pero hay supermercados que no la tienen. O sea, hay locales que no tienen caja. La mayoría lo tienen, pero hay locales que no lo hay. Sí. Porque yo no sé por qué los supermercados ponen 300 cajas y nada más funcionan dos. Exactamente. Buena pregunta. Con el supermercado rocheado. Sí. Repleto de gente. Una quincena, porque hay dos cajas aquí solamente. Ellos sabrán por qué lo hacen. Bueno. ¡Atención, pobre! Usted que va por primera vez a un supermercado Finelis. Buenos días. Buenos días. Buen día. Atención, pobre. Cuando usted te encaja, no comienza a desglosar la compra ajena, dando su gerente y preguntando por cosas del carrito del día lento. Ay, no, mi amor. Espague y quédese tranquilo, que suene su carro. Sí. Eso no es en los cerros. Usted está en el colmado de Natalia comprando. Calle, se la boca. Que ahí uno se juntaba, ahí uno se juntaba antes. Dios mío, Natalia vendió ese colmado. Pero se juntaban todas las mujeres del barrio a hacer la compra del mediodía y a darse cuenta a la que el marido le estaba dando mucho para el diario o poco. Ay, señores, tanta vida lleva. Uno comenzaba a darse cuenta del diario cuando uno iba a donde santo el pollero. Si compraba pata, ala y pecueso, le dejó 50 pesos. Le dejó su dinerito. Si compraba cerdo o res, se dejó un 150. Estoy hablando de los principios de los 90, un 150, un 200. Si compraba un pote de aceite, se dejó 200. Si compraba una medida de aceite, le dejaron 50. Era así. La vida de barrio. Yo debería hacer un taller para los popis de Unive. Yo necesito que alguien me explique por qué lo colaban el aceite con un brillo fino. Es que a veces se le iba mosca al pote. ¿Cómo un brillo fino? Un brillo gordo. ¿Un brillo gordo? ¿Cuál es de los...? ¿Tú nunca abarcabas con brillo gordo? ¿Esos son los de aluminio? Tengo que saber cuál es el brillo gordo. El brillo gordo era como una reja de mucha fibra y vaina. Nunca abarcabas con brillo gordo. El brillo gordo también es un instrumento que solo aquel de clase pobre lo ha usado. Porque tiene un caldero de aluminio que lo utiliza para todo. Y como cocinaba en leña y cocinaba en anafe, se le pegaba. Se le ponía negro. Se le ponía negro. Y había que darse uno de brillo gordo para quitarle eso. Yo sé lo que el Disney. Ahora, pero una gente clase media de toda su vida nunca ha visto un brillo gordo porque ha tenido siempre ollas. Y con superficies antiadherentes. Ollas, exactamente. Ollas. De teflón. De teflón y cosas así que no se le pega nada. No hay que darle brillo gordo. Como un amigo mío, no le pega nada. Ni lava de que el horno con un brillo gordo le pone vaina. Eso daño, eso pela. De lavar. Va, pero tú nunca fuiste pobre. Voy a dar una charla en un IBE. Denme en el salón más grande. Un TED Talk.